Presentamos Cuentos del Bosque de las Hadas, un trabajo de Tito del Muro, editado por Valentina Coretti y que está publicado por Editorial Legua. Tito, bienvenido a la Feria del Libro. En cuenta que encontramos en estos cuentos del bosque, un libro muy peculiar y muy especial. Especial. Imagino que la especialidad le viene dado por el concepto. Es decir, son cuentos pensados para leer y para ser leídos, escritos de una forma, buscando la tradición del cuento clásico, con una calidad literaria acorde al texto, pero sobre todo con algo muy importante también en la tradición cuentista, que es la moraleja. Es decir, la enseñanza en valores éticos, fundamentalmente, que está implícita en cada cuento. ¿Cómo surgió la idea de hacer un libro de estas características? Pues esto es algo que cuando empiezas una obra, dices, ¿dónde te viene la musa? Bueno, no sé, ¿en qué momento apareció? Sí que de alguna forma vino por mi encuentro con niños haciendo cuentacuentos y haciendo actividades en librerías. De repente me vi en el brete de tener que contar un cuento. Digo, bueno, pues no voy a contar qué a producir, voy a contar algo que me surja a mí. De ahí salió el primero y detrás del vino los demás. Además, dentro de un universo muy tradicional del cuento. La idea era recuperar la tradición folclórica implícita en el cuento tradicional. De hecho, todos los personajes son personajes típicos, duendes, hadas, gnomos, gigantes, basados, incluso en los nombres, están extraídos de textos de mitología nórdica, escandinava, celta, española, de la zona de Cantabria y del País Vasco. Pero volviendo a eso, volviendo a recuperar la fantasía, la magia y la enseñanza que tantas generaciones de siglos se han educado a través de estos personajes. Cuéntanos cómo es ese bosque de las hadas y quién lo puebla, porque hay enanitos. Sí, ¿por qué un bosque? Pues porque un bosque ya de por sí es un lugar mágico, ¿no? Es un lugar que invita a un espacio, a un espacio particular. Se dice que incluso en este bosque, como es mágico, los árboles hablan y se cuentan sus cosas entre ellos. Todo es mágico en este bosque. Bueno, el universo de este bosque lo forman conejitos, enanitos, duendes, sirenas, porque está al lado de un mar, lo tienen todo. Claro, claro. Ondinas, que son las sirenas de los ríos. Es dones de agua, que decimos aquí. Elfos, todos aquellos personajes que los niños... Mira, hay una cosa, una nota muy simpática, que es cuando los cuento en las librerías, niños de a partir de 5 hasta 10 años, nacidos en la era tecnológica, que han nacido con un teléfono móvil debajo del brazo y que te lo destripan y lo vuelven a montar ellos solitos, pero que desconocen este mundo. Es una gran satisfacción comprobar cómo al final se quedan maravillados, o sea, se quedan realmente prendidos con esas historias, con esos personajes que se identifican mucho con ellos. Es decir, si un adulto o un profesor o una persona responsable le dice a un niño, no mientas, dice, vale, pero dice lo que me da la gana. Si se lo dice un hada, que no puede volar porque las alas se le han manchado de tantas mentiras que tiene, dice, bueno, a ver si... A ver si es verdad, o sea, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con los dibujos animados, incluso de factura moderna, ¿no? Que los niños hacen más caso al personaje de ficción que al personaje real. Por eso, la tradición cuentista europea, fundamentalmente, ha buscado los arquetipos, ha buscado los personajes estereotipados para transmitir enseñanza. A los adultos y a los niños, fundamentalmente. El niño es una mente en desarrollo, es una esponja. Posiblemente recuerde en la edad adulta lo que le dijo una sirena que hablaba, que lo que le decía su profesor de matemáticas. Eso lo hemos recordado a todos desde nuestra infancia. ¿Cómo ha sido el trabajo con la ilustradora, con Valentina Coret? Y tú has puesto las imágenes textuales, ellas las visuales. Sí, de hecho, yo siempre digo que en un trabajo ilustrado, en una obra ilustrada, hay dos formas de contar la historia, una con palabras y otra con imágenes. Es decir, yo a la ilustradora, que es una gran artista italiana, le dije, vale, empápate el cuento, comprende el texto, pero no lo sigas al pie de la letra, interprétalo. Cuenta tu historia. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo previsualizas? Porque pienso que hay dos maneras de contarlo. Ella ha reflejado perfectamente, ha habido una química fantástica entre los dos, ha reflejado muy bien esa ternura que se sale de las tripas del cuento, esa candidez, ese universo de personajes, esa cantidad de pequeños seres. Y los ha reflejado muy bien y le ha dado esa magia, ese cariño, esa ternura. Yo pienso que escribir un libro como estos requiere de técnica, por supuesto, pero requiere de mucho corazón. Porque es un dardo directo al corazón y al alma de los lectores. Tienes que transmitir emociones. Por tanto, si tú reflejas emoción con el texto y reflejas emoción con la imagen, estás provocando la emoción en el que lo visualiza y en el que lo lee. Y de hecho lo habéis conseguido. Has hablado de moraleja a lo largo de la entrevista, pero todos los cuentos y siempre lo que va la literatura dirigida a los más jóvenes y a los más pequeños, llevan implícito unos valores. ¿Qué valores tienen estos cuentos del Bosque de las Hadas? ¿Qué valores has querido transmitir? Muy básicos. Y más en una sociedad tan avanzada en unos aspectos y tan retrógrada en otros, en que esos valores, digamos, que se van perdiendo por el camino de la evolución o de la involución en ciertos casos, habla de la mentira, habla de la envidia, habla de levantar falsos testimonios, habla de las consecuencias de ser laborioso o de ser indolente, de ser solidario o de ser insolidario, de devolver los favores. Habla de descubrir, cada uno tiene una capacidad y es innata y es diferente a la de los demás. No hay que tener en vida lo que los demás hacen, sino descubrir lo que nosotros sabemos hacer. Pero hay una cosa que yo considero fundamental por encima de todas estas, que es despertar la curiosidad y sobre todo la imaginación. Porque en una entrevista que me hicieron, me decían, ¿cómo entiendes la imaginación? La imaginación creo que debería ser una asignatura obligatoria en los colegios. Desarrollo de la imaginación. Porque la imaginación no solo sirve para crear un cuento, para dibujar una historia. La imaginación sirve para resolver problemas. Imaginar es crear desde donde no hay. En la vida adulta, un niño que haya desarrollado la imaginación, cuando se encuentre un problema laboral, familiar, de vida cotidiana, podrá echar mano de ese recurso y previsualizar la solución. Eso es en definitiva la imaginación. Visualizar imágenes, que en definitiva la imaginación viene de imago, que es imagen. Visualizar esas imágenes. Exacto, exacto. Es previsualizar, ver cuál es el resultado final de esa acción. Y aquí siempre creo que está implícita la imaginación. Y más en un mundo imaginario. Nos quedamos con ese de imaginación en un mundo imaginario. Cuentos del Bosque de las Hadas, Tito del Muro, publicado por Legua. Un álbum un tanto especial. Muchísimas gracias, Tito, por haber compartido estos minutos con nosotros, por haber presentado este libro, este trabajo fantástico, pero sobre todo por haber traído la imaginación. Y que se quede. Y que se quede.